Bueno, estamos en Fian. Resulta que el autobús de Dele me ha traído en tres cuartos de hora, manejado en el cruce que hay más abajo, a unos 7 kilómetros, y gracias a Dios, gracias a Dios y a un pueblerino de aquí de Fian me ha ahorrado la caminata porque antes de sacar la cámara para grabar, haciendo testó, me ha parado un coche, un hombre del pueblo que subía y me ha ahorrado una caminata de escándalo de 7 kilómetros. Me ha dejado aquí mismo a pies de un monasterio que vamos a ver ahora mismo. Vamos a visitar un monasterio, el monasterio de Fian, que es bastante famoso. Estos son los alrededores de Fian, también rodeado por unas montañas para protegerse de estos aires tan fríos del Himalaya. El día se ha levantado un poco nublado, pero bien, porque así no pica el sol, porque calorcito hace. Estábamos a casi 25, 26. Gracias. Gracias.